¡Mamá! 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 Queridos amigos, hemos llegado al fin a la Navidad del 2021. ¿Cómo comenzó esta aventura? En el 2018, Marcela Nardín, socia, mentora, amiga, que me inició en las redes sociales, me dijo, tenés que estar en YouTube. Pusimos como fecha de inicio simbólica el 7 de septiembre del 2018, que hubiese sido el cumpleaños de mi madre. Y mi padre guardó un gratísimo recuerdo. Nosotros no fueron padres amorosos, sino que me educaron bien y he tenido por ellos también una gran admiración intelectual. Bueno, en estos tres años hemos llegado a 93.000 suscriptores con más de 700 videos. La idea que hemos tenido con Marcela de este canal es ayudarnos a entender el pasado para poder comprender mejor este presente y poder enfrentar las incertidumbres del futuro. Nos quieren meter muchos miedos y sabemos que en el futuro puede haber grandes tribulaciones. Pero Marcela y yo les queremos dejar como mensaje, no tengan miedo. Si a la Sagrada Familia, cuando entró en Belén, solo se encontraron con negativas, no había reposo para ellos en ningún lugar. Nadie les daba hospedaje. Era porque Dios había elegido un humilde pesebre para nacer. Así que, queridos amigos, todas las negativas y todos los problemas que enfrentemos en la vida, sepamos que son un camino, una señal para estar en el lugar que Dios quiere meterlos. Así que, queridos amigos, a nuestros 93.000 suscriptores, y a todos los que luego vengan a sumarse al canal, Marcela y yo queremos desearles, junto al Niño Dios, muy Feliz Navidad. Muchísimas gracias por ser nuestros compañeros. Gracias por ver el video.